¡Muy linda voz, tío! Muy original. Music loud, the woman's warm. I've kicked around since I was born. Now it's all right, it's okay. You may look the other way. We can try to understand the New York Times of Fag, John. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso regresó el programa! ¡Uh, uh, uh, uh! Listen up. And now I get low. And I get high. Soledad la bloqueó, ahora puede elegir a Lali. ¡Noel, noel! ¡Noel, noel! ¡Esa! ¡Qué alegría! ¡Me encanta! No he visto tanto entusiasmo en todo el programa. ¡A la vaina! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no crees! ¡Vamos a revivirla! ¡Vamos! ¿Qué fue? ¡No! ¡Mao! ¡Necesito ayuda, Mao! ¡Dale oxígeno, oxígeno! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Caraj! ¡Esto está aburrido ya! Bueno... ¡Vame a Lali! ¡Arre! Traemos un matecito o algo mientras a mí... Yo no puedo creer. ¿Quién fue? Fuiste vos, maldita. Fuiste vos. Nada. Hermosa estuviste, hermosa. Lali, ¿puede ser? Lali, ya que no puedes... Espíame, estoy una moderadora de esto. Sos un espectáculo. No me quedó otra, Monta. Sos un espectáculo. ¡No lo creer! Para, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo, por favor. ¡No me tenía ni fe! Es un meme, ya. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ey, tú eres un caga de risa con los panas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, puede ser. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres tú? Soy Amandicia. Ok, Amandicia. Amandicia es mi nombre, soy de Santa Fe y tengo 24 años. Genial. Amandicia, mira, nunca lo había escuchado. Te lo inventé yo. Ah, está bien. Ya te metes un nombre artístico. Es más que un nombre artístico, es mi identidad. ¡Guau! Pero contame, contame. Contanos, contanos un poco esto. ¿Cómo te llamas? Amandicia. Sí, pero ese es tu nombre de pila. Sí, es tu nombre de pila. Sí, me dicen Amandí. Ok. Genial. Ok, pues bienvenida a la voz. ¡Gracias! ¡No puedo creer! Ey, me caes muy bien. Estoy re del tomate, yo. No, 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 yo creo que está muy bien lo que estás haciendo. Pensé que viniste de chiste, porque te haces eso muy bien. No, no era tan bueno igual. Nada, yo estoy triste, Amanda. Amandicia. Me bloqueó la Sole, creo que fue la Sole. No te lo puedo bilir. No te lo puedo bilir. Yo hubiera dejado la vida por tenerte. Hubiera dejado la vida por tenerte. Bueno, yo gasté un bloqueo por tenerte. A ver, vamos a empezar por ahí. Realmente me interesa que estés en mi equipo. Como Santa Fecina, te lo digo. Aguanta, le quito. ¡Arriba Santa Fe! Carajo. Sí. ¿Eh? Sí. Te digo la verdad, espectacular. Pero más allá de lo que hiciste vocalmente, yo no sé si de lo que va a la temporada sentimos muchas veces esta sensación en el estudio. No, pero es el mayor entusiasmo que he visto en todo el programa desde que empezamos. Impresionante. Sobre todo el de Lali, por ejemplo. Sí. Lali está en un entusiasmo. Lali, vos tenés que entender que vos empezaste primero en esto. Sí. Lali. Lali. Ey, no te duermas. Yo quiero que estés en mi equipo, Amanda. De verdad quiero. O sea, no puedo perderme esto. Pero... Es sororidad sobre todo, pero no. No puedo creer. Ahora hablemos en serio. Vamos a... ¿Vas tú, Montenero, o yo? Sí, no importa, voy yo. Ok. Hablemos en serio porque aquí lo que estamos es en un programa en el cual la meta principal de cada uno de ustedes es llegar al final, ¿no? Y si es posible, ganar. Entonces vamos a lo técnico un poquito, vamos al plano un poco serio del asunto. Nosotros dimos vuelta a todos. Consideramos que tienes una extraordinaria voz, pero al mismo tiempo viene acompañada de un ángel extraordinario. O sea, viene junto, es como un paquete entero. Pero lo que sí quiero decirte es que aquí les vamos a estar los tres equipos disponibles para ti para que cada uno te acompañe en el desarrollo dentro del programa, pero que estamos claros que tú vienes ya como que prehecha, que lo único que le hace falta es tener la oportunidad, que es lo que estás teniendo ahorita. A mí me encantaría compartir esa oportunidad contigo y si quieres venir a mi equipo te pongo toda mi experiencia a tu servicio. Muchas gracias. No puedo creer que... Oye... No lo puedo creer. Cuenta, ¿por qué no nos cantas un pedacito de algo en español o algo que te guste en español? Bueno. A ver. Trio Los Panchos. Me encantas. Me encantas. Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor En la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Mira el fantasma del amor Que es la razón para soñar Y amar Que lindo Nos toca hablar de último y ya te han dicho todo Pero nos encantaría poder tenerte en el equipo Poder servirte y brindarte todas las herramientas posibles Para que puedas brillar dentro del programa Ya lo haces solita No necesitas nuestra ayuda para hacer eso Se nota el ángel que tienes Yo quiero que vengas a mi equipo para poder parchar O sea para poder pasar tiempo juntos Y conversar y cagarnos de la risa Porque se nota que eres Eres muy divertida Eres muy talentosa Ya estamos más o menos vestidos igual Tenemos pantalones más o menos parecidos Sí Tú sabes Tenemos ¿Ves? Sí, ya estamos Pero nos encantaría Nos encantaría poder potenciar tu talento De la manera que podamos nosotros Y que esté en nuestras manos Con los coaches y todo el equipo Dentro del equipo Mau y Ricky Yo creo que podrías brillar muchísimo Y estoy loco por ver qué vas a hacer El resto de la temporada Ojalá sea de la mano de Mau y Ricky Bueno amor, mirá Me hubiera encantado dar mi speech Para que vengas al Team Lali No puedo hacerlo Han usado el bloqueo conmigo vilmente Mirá, viniendo de la Sole me jode menos La verdad es esa Ah, chévere pues Y bueno, es mi amiga chicos La conozco de que tengo 10 años Yo la crié a Lali Me crió la Sole Me crió la Sole Así que bueno amor, tenés que elegir Tenés equipo Mau y Ricky Soledad, Montaner Es tu momento Con quien se quedará En el próximo bloque Más participantes en La Voz Argentina Ya volvemos Tenés equipo Mau y Ricky Soledad, Montaner Es tu momento Bueno No me había pensado en esta situación Sinceramente Estoy muy sorprendida Muchas gracias Y bueno Creo que me voy a ir Con el Team De Qué difícil No lo pensé ¿Y quiénes están en esta temporada? De Mau y Ricky ¡No! Soledad ¡Perdoname! ¡Vamos! ¿Cómo puedo haber bloqueado a Lali Y no me decís que sí Santa Fe Dos mujeres a la final? ¡Dios mío! El bloqueo ese Gracias Polémico Polémico ¡Traición! ¡Traición! El bloqueo Les digo algo No me lo imaginé Traición total No pensé que iba a pasar Gracias mi amor Gracias por elegirnos Por confiar en nosotros Te prometo que vamos a ponerle El 100% de nuestro corazón Para que te vaya de puta madre Le va a ir muy bien Te voy a pedir mil disculpas Lali Ven y Soledad ¡Ey! Es que coma muy rico y carajo Y uno puede hacer lo que hace Y queda Perdón, perdón, perdón ¿Cómo es la cosa? Vamos todos A la cuenta de tres A la cuenta de tres Me hubiera gustado que valga más la pena ¡Ey! Ponchame, ponchame, ponchame No vale la pena Uno, dos y tres Te quiero Gracias a mucha gente Gracias a ti Me gustó, me gustó Me gustó Cuidado aquí Gracias, mi amor Cuidado aquí Me gustó mucho Que este es peligroso este Qué bueno A mí no me gustaba ¡Pelibán, ey! Te traiciona Ey, mire la pinta de este star también que hay aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una super estrella también Por supuesto Por supuesto O sea, mira, te tienen que ver Mira para que te vean aquí Para que te vean los Mira, está el super star ¡Ay, amor! ¿Pero vos no cantás? Sí, canto ¡Ay, amor! ¡No te cantaste! Que se presente también También, claro ¿Cómo estás? Yo no te saldé ¿Qué religio, amor? ¿Hiciste casting vos también? ¿Cómo? No lo hice No lo puedo creer Que viene, venís vos también No lo puedo creer De mi tierra De mi tierra Felicidades Yo te quería ¡Guau! El look este para ustedes La próxima temporada Así Así Mau y Ricky La próxima temporada Ya tenemos el pelo parecido Eso, sí ¿Pero vos cantás también? Sí Hay que cantar algo, Marlene ¡Guau! Un pedacito Un castigador Pero puede venir a la voz De venir a la voz ¡Vamos, Nasa! Vos también, canta No te va a venir Mamá, todo, viste Oye Bienvenidos Equipo Máhuac ¡Molead! ¡Qué felicidad! ¡Vamos, cara! Marlene, gracias por ahí Por la ayuda que hiciste ahí Convenciendo Te quiero Gracias, gracias ¡Qué pena! Me da un bloqueo al pedo total Al pedo, al pedo Al pedo total ¡Qué bien canta el tipo! No, yo no creo que fue al pedo Te digo Se iba a ir con Larry Yo creo que se iba a ir con Larry Pero bueno Debo decir que sí Se iba a ir con Larry Sí A mí no me gustaba tanto Yo no lo puedo creer Sinceramente Yo no lo puedo creer Me lo dijo Pero adivinen qué ¡No se fue! ¡Oh, shit!